Mario Ramos Meléndez, soy gerente general de exeperu.com, una agencia de marketing digital peruana. Siete años en el mercado, 220 proyectos digitales desarrollados. En primer lugar, agradecerles por estar aquí. Este es agradecer a la organización del Expo Marketing también. Es el tercer año que vamos a dar una charla, siempre tratando de dar algunos consejos, tips de marketing digital. De hecho, tenemos muchos casos de éxito y el día de hoy vamos a basar la charla en un caso de éxito. Entonces, agradecer a la organización. Espero que nos alcance el tiempo. Siempre el tiempo es muy tirano con nosotros. Nos dan 45 minutos y algunos minutos más. Antes teníamos un poquito más de tiempo y podíamos resolver dudas. Esta vez es muy probable que no. Voy a tratar de correr. El tema de marketing digital es un tema muy amplio. Y hablarlo solamente en 45 minutos es medio complejo. Pero siempre me gusta empezar conociendo un poco las personas con las que voy a compartir este tiempo. Entonces, me gustaría saber quiénes son dueños de empresas acá. Levanten la mano. Bienvenidos. ¿Quiénes son jefes de marketing o gerentes de marketing o brand managers? Levanten la mano. Bienvenidos. ¿Quiénes son emprendedores o tienen negocios pequeños, medianos? Levanten la mano. ¿No? Perfecto. ¿Y el resto qué son? Estudiantes. ¿Alguna otra agencia de marketing o de marketing digital? Está bien, está bien. Estamos para aprender todos. No hay roches aquí. Todos estamos... Ese es el tema del peruano. El peruano muchas veces piensa que el conocimiento no se debe compartir. Cuando es todo lo contrario. La idea de esta presentación, de hecho, a los gerentes de marketing o los marqueteros, les va a ayudar a cimentar o confirmar algunos conceptos de marketing digital que ya conocían. Para algunos esto va a ser muy nuevo, para otros va a ser medio conocido, pero la idea o la finalidad de esta charla es... La idea de esta charla es un poco compartir experiencias, conocimientos y algunas recomendaciones que en nuestra experiencia tenemos. No sé si es que... ¿Podemos ver la presentación? ¿Nada? No sacamos... Dice buscando, no creo que sea... A ver... Y ya está proyectando, mire. Listo. ¿Qué desean ver primero? ¿La presentación de la charla? ¿O quiere y al final ver un caso de éxito de cómo se aplicó todo lo que estamos conversando en un caso real? ¿O prefieren ver el video primero y luego explicar paso por paso? ¿Qué prefieren? ¿Ahora o después? No escucho. ¿Ahora o después? Ahora. Ya, está bien. Vamos a ver el video. Volumen. Caso de éxito del IMM Instituto Médico de la Mujer. El IMM, fundada en el 2006, fue conocida como un centro de análisis clínicos para la mujer. En sus inicios, invirtió en publicidad tradicional, generando menos del 5% de las ventas. En el 2011, el marketing digital representaba el 3.4% de sus ventas nuevas y para el 2012 alcanzó el 5%. Para mejorar, exeperu.com decide crear un plan de marketing digital. El primer paso fue cambiar la imagen corporativa, con fin de mejorar la percepción de marca a nuestro público objetivo, las mujeres. Para después, continuar con el ecosistema digital. Como núcleo, tendríamos al sitio web, mostrando artículos de interés, desarrollado por médicos especialistas, basándonos en el concepto de marketing de contenidos. Además, como principal generador de tráfico, una fanpage, donde se obtuvo información relevante sobre el target, ofreciendo como táctica diferentes tips informativos, gestantes, nutrición, factor de riesgo y salud. Y sobre todo, comunicar a los fans los artículos médicos. Como soporte de comunicación, utilizamos Twitter. Y como publicidad online, anuncios patrocinados y Facebook Ads. En vista de que un gran número de mujeres ingresaba a nuestro sitio web desde un smartphone, se decidió desarrollar una versión móvil de la web, la cual representaba un 65% del total de las visitas y una aplicación que las ayuda a llevar un control de su ciclo menstrual. El IMM se posiciona como el centro especializado para las mujeres, con más de 200.000 visitas al año en la web y más de 180.000 usuarios en la fanpage, con cero comentarios negativos. Gracias a la estrategia digital, se generó un promedio de 250 citas nuevas al mes, lo que aumentó las vendas al 20% en el 2013, un 30% en el 2014 y un 40% en el 2015. Por último, la aplicación móvil obtuvo un free press de más de 25.000 dólares. Una empresa peruana, una empresa que está en Javier Prado con Guardia Civil, lo pueden ver, el Instituto Médico de la Mujer, que lo interesante de esto es que no decide hacer web, no decide hacer redes sociales, decide hacer toda una estrategia 360 de marketing digital. Y ese es uno de los primeros errores que tiene la gente cuando escucha de marketing digital. Dicen, voy a hacer mi web. El peruano es muy, no sé, muy mono, ¿no? Escucha el concepto de responsive y dice, no, yo quiero que mi web sea responsive. Escucha por ahí Instagram y dice, no, tengo que abrir mi canal de Instagram y vende maquinaria pesada. Entonces, es bien complejo poder entender al consumidor y también a la marca y al cliente peruano. Pero yo les puedo decir algo que si ustedes se atreven a hacer algo en marketing digital, no piense en una sola cosa. Piense en toda la estrategia digital integral. Que todo hable el mismo idioma. La página web, el tema de social media, el tema de pauta digital, los blogs, todo. Y si va a hacer algo, hágalo con una planificación determinada. Y este es el tema del día de hoy. ¿Qué pasos hay que seguir o cómo desarrollar o implementar correctamente una estrategia 360 de marketing digital? Eso es lo que queremos compartir. Y como han podido ver, se puede funcionar el tema de marketing digital. Como vieron en el ejemplo del video, esta clínica, que era conocida primero como un centro de diagnóstico para la mujer, y decide cambiar su identidad de marca y su portafolio de servicios, y empieza a apostar por el tema de marketing digital porque en el tradicional no le iba muy bien. Ojo, para mis amigos de agencias de publicidad que están aquí, el marketing digital no va en contra del marketing tradicional. Todo lo contrario, es complementario, muchas veces va de la mano, pero en algunos casos funciona mejor. No es más económica ni es más barata, porque el marketing digital cuesta, pero funciona en algunos casos. Y en este caso, cuando el directorio de esta empresa decide apostar por nosotros, estamos hablando del 2013. Ahora todo el mundo habla de social media y de Google AdWords, etc., pero en el 2012, 2013, ¿qué empresario, qué dueño de empresa se atrevía a apostar por el marketing digital? Entonces, esto no solamente es un éxito de la agencia, sino es un éxito de los empresarios que deciden apostar por el marketing digital. Y decidieron toda su publicidad o todo su presupuesto publicitario llevarlo a digital. El primer año, 20% de aumento en ventas. El segundo año, 30%. Y en el 2015, 40%. ¿Se dan cuenta que el marketing digital es más que web? Más que SEO. Los clientes se reúnen con nosotros y nos dicen, no, quiero salir en primer lugar, hace SEO. Ni siquiera saben qué es SEO. ¿Tu identidad de marca es la correcta? ¿Tu logística es la correcta? ¿Tu área de atención al servicio es correcta? ¿Tu producto tiene una ventaja competitiva? Son preguntas que tienen que hacerse antes incluso de querer desarrollar una estrategia. Pueden ingresar, a los que están interesados en esta presentación, pueden ingresar a exeperu.com slash expomarketing2016 y se van a descargar esta presentación completamente gratis y van a participar de un sorteo de un Audi del 65 más o menos. No sé, es uno que mi papá dejó, pero lo voy a regalar porque nadie se lo quiere llevar. ¿Anotaron todos la presentación? ¿No? exeperu.com slash expomarketing2016. ¿Se puede regular un poquito más el contraste? No sé, no lo puedan ver ahora, especialmente nuestros amigos que están al fondo. Lo van a poder descargar y ahí va a estar la presentación completita, así que no se preocupen. ¿El usuario o el consumidor peruano es digital, sí o no? Levanten la mano a los que creen que no son digitales. Bien, están en la charla con... ¿No crees que es digital? ¿Por qué no crees que es digital? Bueno, hay mucho potencial de elaborar. Si miras a otros países como Chile, Argentina... Bien, de encuentro. Sí, por eso hay que ponerse las pilas. Soy alemán. De Alemania, listo. La pregunta era para peruanos. No, mentira. Tiene razón. Tiene razón. Claro. Y les digo una cosa. El uso del Internet en Sudamérica, en la región, es abismal en Chile. Que está bajito en nosotros, es una cosita delgadita, pero el uso del Internet es abismal. En Brasil, el e-commerce, el Instagram. Nosotros creemos que somos digitales, estamos en el camino de ser digitales. Pero lo importante es que nuestros números han mejorado un poquito. 7 millones de usuarios en el Perú, entre 15 y 65. 85% de los usuarios tienen un celular o de los hogares. 53% de internautas en el Perú son usuarios intensivos, es decir, de 5 a 7 veces el Internet a la semana. 42% del Perú está en línea. 90% de los usuarios utiliza Facebook como red social principal y el 55% utiliza YouTube. Entonces, sí hay gente. Ahora, la pregunta es, ¿tu cliente, tu posible cliente, está en digital? Es muy posible que sí. Es muy probable que sí. En algunos rubros más que otros. Si eres un B2C, de todas maneras estás ahí. Si eres un B2B, hay que evaluarlo dependiendo del rubro y del público objetivo. Si es que está ahí, tal vez no está al 100%. Y tal vez la estrategia digital no tenga que ser tan agresiva. Pero de que están, están. Antes que me olvide, la fuente, Ipsos y GFK, nuestros amigos. La estrategia, ¿qué es una estrategia 360 en digital? Es una estrategia que integra todos los canales del marketing digital con el fin de comunicar el mensaje de la empresa a un determinado público objetivo. Esa es la estrategia 360 de marketing digital. Unificar todos los canales, tener claro cuál es el mensaje que voy a comunicar al público objetivo. Ojo a esas palabras. Tener un mensaje y público objetivo. No se trata de disparar cualquier cosa. Y no se trata de dárselo a cualquiera. ¿Cuántas mujeres hay aquí? Levanten la mano. Si yo soy una clínica, gracias. Si yo soy una clínica de la mujer, ¿a quién debería ir dirigida mi comunicación? A ustedes. Obvio. Tan simple como eso. ¿Quiénes tienen necesidad de, no sé, de terciarizar el área contable de su empresa? Si yo fuera una empresa de estudio contable o una consultora, me buscaría dirigirme solamente a ustedes. Pero, ¿qué es lo que pasa con algunas empresas o con muchas empresas que ni siquiera tienen determinado o definido cuál es el público objetivo? Y lo siguiente que no tienen claro cuál es la comunicación que van a dar. ¿Me explico? Entonces, lo que conversábamos al principio, el marketing digital no está divorciado del marketing tradicional. Ese es otro error que muchas veces cometen colegas nuestros de marketing digital. Que cuando van a un directorio o a alguna gerencia, le dicen, deja tu marketing tradicional y solamente invierte en digital. Invierte en Google AdWords, en Facebook Ads, en portales especializados. Cuando no. ¿Cuántos años tienen las empresas haciendo negocio y creciendo? Cientos de años. ¿Existía el marketing digital? No. ¿Y dejaron de facturar? No. Hay que ser bien sinceros. El marketing digital no es magia. No es mágico. Pero sí es necesario. Y muchas veces, en algunos casos, cuando el marketing tradicional ya no funciona, ahí es donde entra a tallar el marketing digital. Primer lugar. Segundo lugar, es cuando el marketing tradicional necesita el apoyo del marketing digital. Si yo hago una campaña en diarios, sería un error que ese diario no diga por lo menos la URL de mi página web o de mi landing page. Entonces, yo empiezo una campaña en el marketing tradicional, pero lo puedo aterrizar en marketing digital. Y el tercer caso, o el primero, para terminar de complementarlo, es que el tradicional no funcione y le meto todas mis fichas al marketing digital. Pero, antes de decir cuáles son los aciertos, vamos a ver los errores que normalmente las empresas en el Perú hemos detectado que cometen. Y eso va a ayudar a ustedes a saber qué cosas no deben hacer para desarrollar una estrategia. Primero, pensar que la estrategia digital está mal desarrollada si la identidad de marca no está definida. O si el core compense no está identificado. Es decir, si yo no tengo un manual de marca, un logotipo que vaya acorde a mi público objetivo, que hable de mis atributos, de mi posicionamiento, que no tenga una brand voice o brand person definida. Es decir, antes de ustedes pensar en un tema de estrategia digital, ustedes como empresa, como marca, tienen que tener las cosas más claras o mejor definidas. Muchas veces no tienen claro cuál es la ventaja competitiva. ¿Por qué debería... No sé, ¿alguien me puede decir algún rubro que tiene? ¿Alguna empresa? ¿Alguna marca? ¿Alguien? ¿A qué se dedican? ¿Perdón? Servicios de tecnología. ¿Cuántas empresas de servicios de tecnología existen en Lima nomás? No Perú. En Lima. N. Ahora, la pregunta es, ¿por qué yo debería contratarte a ti y no contratar a la persona que también brinda servicios de tecnología? ¿Por qué asumen que al desarrollar una estrategia digital, él debería descartar los otros competidores e ir contigo? Ni siquiera tienen claro cuál es la ventaja competitiva. La ventaja competitiva se tiene que definir antes de la estrategia digital. Claro, pero no saben cuál es su ventaja competitiva y les desarrollamos web, les desarrollamos pauta digital, redes sociales y se frustran o se enojan porque no venden más. ¿Qué voy a vender si no tengo nada nuevo que vender? ¿De qué manera me puedo diferenciar de mi competidor? ¿Quién me lo dice? ¿Alguien me dice una ventaja competitiva frente a algún competidor? Precio, calidad de producto, servicio al cliente, tecnología, confianza. Exacto. Pero claro, yo entro a una de sus webs y acaso veo confianza. Yo entro a sus redes sociales y veo tecnología. Entro al, no sé, veo una publicidad digital y veo calidad. Ni siquiera pueden armar una pieza gráfica para ponerla dentro de Google AdWords o de Facebook Ads. Claro, pues se lo asignan al sobrino del hijo del dueño, que es que él estudió, pues. Él estudió. ¿Sabe? Esas vainas de Illustrator, Photoshop. Se sabe. Y el perón es criollo, ¿no? Entonces dice, ah, baratía, ¿cuánto? 50 soles. 50 soles. Listo. Ni siquiera define eso. ¿Qué más? No establecer, aquí está, no establecer objetivos claros del papel de cada canal digital dentro de la estrategia. Es otra cosa. ¿Cuáles son los errores comunes que no tienen claro cuál es el objetivo de la web? Me encanta cuando tengo reunión con clientes nuevos. No, Mario, mira que creo la web, que esto, que el otro, que sea responsive, anima, que mi logo gire, salte, saca la lengua. Ok, genial. ¿Tienes presupuesto? Sí, Mario, tengo el megapresupuesto, tú dime cuánto quieres. Ya, solamente necesito algo de ti. ¿Cuál es el objetivo que buscas de tu nueva web? Nada, pues, ¿no? Bonita. O sea, bonita, baños, o sea. No sé, alguien piensa en una esposa, como, bonita, o sea, no te interesa nada más. Igual sucede con una marca, o con una empresa. ¿Qué más esperas de la web? ¿Cuál sería un objetivo correcto de un sitio web? ¿Quién me lo dice? Los marketeros, brand manager, gerentes generales, gerentes de marketing, que están presentes y son un 99% del auditorio. Un objetivo de una página web. Conversiones. Bien, ¿alguien más? Prospectos. Muy bien, ¿alguien más? Gráfico. Tráfico. Perfecto. ¿Qué es primero, la conversión o el tráfico? Tráfico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente quiere conversión, pero ¿con qué le genero tráfico? Ahora, ¿cómo le genero tráfico? Un poco para los que no saben, el concepto, conversión no es que nos convirtamos en otra cosa. Y tráfico no es tráfico ilícito de otra cosa. Tráfico tiene que ver con generarle visitas a la web. Imagínense que yo gasto 10 mil dólares en mi nueva página web. Espectacular. Administrable, responsable, pa, 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 pa. Estoy soltando un número por soltara. Quiero ver sus caras nomás, ¿cómo reaccionan? No, mentira, cuesta menos. Pero, ¿qué pasa o qué viene después? ¿Cómo le genero tráfico? Y ese es el dolor de cabeza de todos. ¿Cómo le genero tráfico? Y así como existe un objetivo dentro de la página web, yo debo tener claro cuáles son mis objetivos de redes sociales. ¿Cuál es mi objetivo de pauta digital? ¿Cuál es mi objetivo de blog? Y si tuviera más elementos de marketing digital, al costado, también debería tener claro cada objetivo. Son objetivos diferentes. Y cada uno de nosotros debe tener que hacer el análisis de cuál es el objetivo de cada uno. En uno se genera tráfico, posicionamiento de marca. En redes sociales tal vez generar interacción, engagement, que me ayude a la conversión. Pero cada cosa tiene que tener sus objetivos. Otro error es no conocer a tu público objetivo. Y la evolución de este. Existen herramientas. Muchas veces también llega un nuevo cliente y le damos parte de los servicios, es hacer una consultoría inicial y le hacemos un brief. Mínimo, pues, por favor, llenen un brief. No es nada raro, no es ciencia atómica. Dime cuál es tu misión, tu visión, tu portafolio de servicios, tus atributos. Y, por favor, dime tu público objetivo. Nos tocó una marca de zapatos. No voy a decir el nombre. ¿Cuál es tu público? Todos los peruanos que usan zapatos. No, pues. Dime quiénes son, dónde están, qué edad, qué rango, qué estilo. Algo. Y ese es muchas veces el gran error. O las empresas B2B. ¿Cuántas empresas B2B hay acá? Empresas que le ofrecen servicio a otras empresas. Que su cliente no es el cliente final, sino es otra empresa. Entonces, ¿quién es tu público objetivo? Todos los consultorios médicos. Ah, o sea, los consultorios compran. No hay gente dentro del consultorio que compre. Es un ser humano al final que está. Por más que seas un B2B, tiene que haber alguien ahí que te termine comprando. Y a esa persona hay que identificarlas. Y herramientas para identificar, tenemos GFK en Perú, IAB Perú, Ipsos, Apoyo, Arellano, Social Bakers, etc. Busquen ahí. Busquen cuánto tiempo está su usuario o su cliente o su posible cliente en Internet. ¿Qué hace? ¿Cuánto navega? Nos llegó un reporte hace poco de GFK, de nuestros amigos de GFK. ¿Cuánto creen que representa LinkedIn en personas entre 25 y 35 años? Está de moda LinkedIn, ¿ah? Entre los profesionales. Lo acaba de comprar Facebook. ¿Cierto? Microsoft, perdón. ¿Cuánto? En el Perú. ¿Qué porcentaje será? 4%. Pero está de moda, pues chicos. Está de moda. Hay que estar. Claro, y llegas a que al 4% de tu posible cliente. Entonces es importante conocer al cliente. Otro error, no considerar una estrategia mobile dentro de tu estrategia de marketing 360. 14 millones de celunautas en el Perú. 49% revisa el celular antes de acostarse. Especialmente, desactivamos los WhatsApp, por si acaso alguien entre. 28% usa el celular de 2 a 4 horas. Fuente Ipsos. Y ahí también hay otro tema. Todo el mundo dice, no, yo quiero una web responsive. Saben que existe la versión mobile, ¿cierto? ¿Cuándo usar una versión responsive y cuándo usar una versión mobile? Se los voy a decir. Cuando tu web tiene menos de 7 enlaces y no tiene subenlaces, hazle responsive. Sale más a cuenta, menos tiempo, etc. Pero si tu web es un megaportal con 20 enlaces y 15 subenlaces, hazle una versión mobile. ¿Que te va a costar más? Te va a costar más, porque es un diseño exclusivo y único para un mobile. Pero te va a ayudar a estructurar mejor la información. Y vas a poder colocar en primera instancia los enlaces que más te importa que la gente visite. Y no le des una maraña de enlaces para que se pueda perder. Pero es importante que consideren... Ahora, yo he tenido clientes que tienen portales, no, responsive. No funciona. Medición orientada a datos y no a la búsqueda de ROI. O sea, todos los marqueteros que estamos aquí presentes en la sala, ¿qué nos interesa? El retorno a inversión. Todo lo hacemos con ese objetivo. El único momento donde no esperamos dinero es cuando damos charlas gratuitas en el Expo Marketing. Es el único momento donde pensamos en los demás y buscamos algo de cielo. Pero en el fondo, todos buscamos algo de retorno a inversión. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la mayoría de marcas? Algunas, porque ya conocen el tema de Google Analytics. Entonces, ya empiezan a ver sus reportes, todo, y ven el tráfico, y ven cuáles son los enlaces más visitados, etc. Pero no llegan a medir la conversión. Y eso es súper importante. Toda estrategia digital tiene que estar orientada al aumento de algo. Al aumento de algo. Y les digo, hay dos cosas en marketing que usted tiene que considerar. Número uno, posicionamiento de marca. Es imposible que yo pueda vender más si solamente me conocen 10.000 personas en Lima. Si me conocen 100.000 personas en Lima, es muy probable que las posibilidades de compra sean mayores. ¿Cierto? Entonces, lo primero que me debe interesar dentro del marketing es generar posicionamiento de marca. Si mi público objetivo es un A, tengo que asegurarme de llegar a un A. Si mi público objetivo es un B, tengo que asegurarme de llegar a un B. Entonces, no solamente tiene que quedar en la analítica, tiene que ir más allá de la analítica. Y lo segundo que debo de buscar es conversión. A ese público objetivo, al que he llegado, tratar de venderle. ¿Qué es lo que pasa también con algunas marcas? Que lo primero que quieren es que el marketing digital le aumente las ventas. O sea, mágico, mayas. Millonarios todos. Casa en Buhama, casa en Miami, todos. No es así. O sea, yo no puedo convertir si primero no genero un posicionamiento de marca correcto. Y el marketing digital te ayuda a eso. Una vez que genero un posicionamiento de marca, ya puedo empezar a vender. Dependiendo de la estrategia. O convertir. Como bien dijeron por allá. Otro error es considerar que la estrategia digital se sostiene de manera orgánica. No. Lamentablemente, no. Hablábamos de tráfico, ¿no? Desarrollo web, me cuesta X monto. ¿Cómo le genero tráfico? Desarrollo mi estrategia de redes sociales. ¿Cómo aumento en fans? ¿Orgánicamente? Algunos dicen, no, pero es un video de un chanchito eructando. Y atrás pon tu logo. Y eso se va a viralizar y vas a ganar dos millones de visitas. Y eres un capo. No es así. Tienes que invertir en pauta digital. No te queda de otra. Tienes que pensar en pauta digital, publicidad digital, Google AdWords, Facebook Ads, portales especializados. Tienes que pensar en PR digital. Y tienes que pensar en influenciadores. Tienes que pensar en eso. Orgánicamente ya no funciona. Ya nada se va. No te van a conocer orgánicamente. Tienes que invertir. Y lo bueno de la inversión digital es que puedes segmentar. Puedes segmentar por edad, por distrito, por sexo, por intereses. Entonces, nosotros le manejamos ahorita la campaña a un instituto de una universidad muy prestigiosa en Lima. De estudios de posgrado. Y toda la estrategia digital incluye web, redes sociales y pauta digital. Y el objetivo está en llenar salones. Prospectos. Alumnos. ¿Cuánto cuesta un curso? 3.000 soles, 4.000 soles. Multiplícalo por 20. Multiplícalo por 20 aulas. ¿Cuánto es la facturación? Enorme. Destina un porcentaje a pauta digital. ¿Cuál es el trauma? La gente le tiene temor a gastar. Le tiene temor a invertir. No tiene por qué. Si eso te va a devolver un aumento en ventas que nunca lograrías, tal vez. ¿Por qué no invertir? Elaborar y ejecutar la estrategia digital asignada a profesionales no especializados en digital. Acá siempre me han ganado líos. No, Mario, que los emprendedores, que esto, que el otro, que ya llevé mi cursito por internet. En la India, no sabía, no sabía el idioma, pero aprendió ahí. Pero no, seamos serios. A mí cuando me hablan de emprendimiento, yo no creo en el emprendimiento. Yo creo en el emprendimiento responsable, que es completamente diferente. El emprendimiento donde un peruano emprendedor le va a ofrecer un servicio de calidad a otro peruano que quiere crecer. ¿Se dan cuenta? No te voy a vender o ofrecer un servicio barato. Te voy a ofrecer un servicio tal vez más económico que mi competencia, pero te quiero ofrecer un servicio de calidad. Y para eso tengo todo un equipo profesional atrás de mí. Ustedes me ven hablando a mí acá bien chévere, relajado, pero en mi agencia hay 15, 18 personas trabajando desde la mañanita hasta la noche. Tratando de hacer cosas importantes, no por su sueldo. Tratando de hacer cosas importantes porque hay marcas y empresas que deciden apostar con nosotros. Y no me dejan mentir. Entonces uno, cuando habla de estrategia digital, tiene que hablar en un planner, considerar un ejecutivo de medios, un analista, un redactor creativo, un diseñador gráfico, un especialista en SEO, un community manager, etc. Pero cuando hablamos de digital solamente piensan en el community manager y él es el capo. No, el community manager. No. Nosotros, la agencia, tenemos que estar en un segundo plano. ¿Quién tiene que estar en primer plano? La marca, la empresa. Él es el que tiene que estar en primer plano. Él es el que le tenemos que ayudar a vender, a posicionar. Nosotros, la agencia, tenemos que estar atrás, escondiditos, si es posible. Pero tenemos que tener un equipo importante para poder alcanzar resultados. Otro error es no involucrar a la gerencia general o al directorio dentro de la estrategia digital. Hace el año pasado, me tocó dar una charla con la gente de Pricewaterhouse y había un chico que estaba hablando sobre un estudio que había hecho Price en la región, si no me equivoco. Y ellos hicieron este estudio bien interesante, por eso pongo la fuente, Price. Y ellos empezaron a encuestar a los CEOs de las empresas, no recuerdo ahorita si es en la región o a nivel mundial. Imaginemos que es sobre la región. Y identificaron tres tipos de SEO. El CEO tradicional, que es un 75% de empresas, ¿qué significa un CEO o CEO tradicional? Es aquel dueño de empresa, gerente o director que no cree en el marketing digital. No, marketing digital ¿para qué? Si yo tengo mi fuerza de ventas, tengo mi área de logística, mi área de despacho, mi área comercial, mi área de call center. ¿Digital para qué? Está bueno. Hay un CEO en un 15% que se le llama en transición. Que son los que ya creen un poquito más en lo digital, a uno lo promueven, a uno le invierten mucho dinero, pero creen un poquito. Ese ya cree en web, por lo menos. Ya por lo menos una bonita web. O una buena web. Y solo el 10% de los SEOs son digitales. Abismal, ¿no? Solo el 10% de los gerentes generales o directores en la región apuestan por el marketing digital. Pero, y es todo un trabajo. Pero entonces, ¿qué debemos hacer o qué deben hacer los gerentes de marketing, los brand managers, los asistentes de marketing o gerentes comerciales? Es empezar a involucrar a los directores y gerentes de sus empresas. Explicarles cuál es lo beneficioso. Cómo pueden aumentar sus ventas. Cómo pueden mejorar su posicionamiento. Me ha tocado a veces reunirme con gerentes de marketing. Semanas. Armar un planeamiento, presupuestar, todo. A la hora que llegamos al gerente general, el gerente general dice, no, voy a comprar una nueva flota. Gracias, voy a comprar camiones nuevos. Gracias, Mario, por tu tiempo. Café a la salida. Tenemos que involucrar desde un principio a nuestros directores y gerentes y explicarles. Tampoco no se trata de decirles, oye, está de moda, hay que hacer... No, hay que sustentar. Hay que hacer proyectados de venta, proyectados de posicionamiento. Hay herramientas digitales que te permiten medir cuánto posicionamiento tienes en internet versus tus competidores. Radiant 6. Y te puede decir cuánta gente busca o habla de tu competidor y no de ti. Un error más es crear contenido de valor en un solo formato. Es decir, solamente web y redes sociales, cuando debemos empezar a mirar en el video. Hicimos una campaña por el día de la madre, hicimos la idea creativa, hicimos el guión, el casting, la grabación, la edición, la postproducción. Creo que en tres semanas corrimos como locos, trabajamos sábados, domingos, no descansamos. Y al final llegamos para dos semanas antes del Día de la Madre. Esta marca tiene un share de mercado muy pequeño, es una marca que tiene muchos años en el Perú, pero sin embargo no era muy conocida, increíblemente. Y decidió apostar por lo digital. En dos semanas alcanzamos en un video viral, un video en Facebook, no en YouTube, alcanzamos 175.000 reproducciones y 145.000 usuarios únicos. ¿Qué significa eso? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué significa eso? Anímense, díganlo. ¿Qué significa eso? ¿Qué ganaron? ¿Qué ganó la marca? Posicionamiento. Antes no me conocía nadie, ahora me conocen 145.000 personas. ¿A quién le gustaría que su producto o su servicio lo conozca 145.000 personas? ¿En dos semanas? A través de un video viral simple, nada espectacular. O sea, no queríamos ganar un Oscar. No teníamos ni el presupuesto ni el tiempo. Pero la gente lo llegó a conocer. Entonces, si me preguntan, Mario, ¿qué debo hacer para desarrollar una asistencia digital? Piensa en todo. Web, redes sociales, pauta, brochure, Google, Facebook, YouTube. Todo. Piensa en todo. Y empieza a analizar tú, tu equipo de marketing, tu agencia, tu creativo, con quien trabajes. Con una agencia grande, mediana, pequeña, con un freelance. Tú y tu compañero de trabajo. Tú y el dueño. Con quien sea. Pero empiecen a identificar cuál de todo el universo de herramientas digitales aplica mejor a mi producto, a mi servicio, a mi público objetivo, etc. Y tratemos de no cometer los errores que hemos visto anteriormente. ¿Y por dónde comenzar? Siempre decidimos nosotros, decimos, que debemos empezar con un plan de marketing digital. ¿Alguien aquí ha desarrollado antes un plan de marketing tradicional? Levanten la mano. Muy poquitos. Pero deberíamos pensar en armar un plan de marketing. Si es digital, mejor. ¿Y qué pasos deberíamos considerar dentro del plan de marketing? Número uno, análisis de la situación. Interno, externo, competidores, FODA. Número dos, objetivos y estrategias. Definición de objetivos, estrategias y acciones. Planificación y acciones, cronograma, delegación de responsabilidades. Y cuatro, medición y control. Y optimización, por último. Esos son los cuatro pasos que usted debe considerar al momento de armar un plan de marketing. Y si lo aterriza en digital, mejor. Y ahora vamos a ver cómo lo aterrizo en digital. Cómo empiezo a desarrollar cada una de esas etapas. La etapa más chévere es la etapa de objetivo y estrategia. Pero todo esto es conocimiento y es importante. Que usted lo tenga claro. La etapa número uno es simple investigación, recopilación de información. Pero es importante que usted empiece con esa etapa. Ya luego viene acá. Esta es la parte más difícil y más compleja. Acá se tiene que buscar sí o sí apoyo en alguien. Un experto in-house, alguien que haya hecho planes, alguien que tenga la cosa clara. Si conoce digital, mejor. Y esto es simplemente seguir lo que se ha definido acá. Y esto es medir y controlar. Ojo, que hay que tener cuidado porque mucha gente se queda en el objetivo y la estrategia o la planificación. Pero luego no mide si lo que está implementando está dando resultados. Análisis de la situación. ¿Qué preguntas debo hacerme? ¿Cuáles son mis atributos? ¿Cuáles son mis productos o servicios? ¿Dónde estoy vendiendo? ¿Cuál es mi ventaja competitiva? ¿A quién le vendo? ¿Cómo estoy posicionado? ¿Cuál es mi participación de mercado? ¿De qué forma doy a conocer mis productos? Todas estas preguntas son importantes que usted se haga en el análisis. Por ejemplo, si mi share de mercado es solamente el 5%, yo luego de un año debería aspirar a un 7%, 8% mínimo. Si duplico mis ventas a un 10%, es un caso de éxito. Pero uno tiene que empezar a medir cada cosa y cada objetivo que se pone dentro de la estrategia digital. También tiene que hacer un análisis de la situación online de la empresa. ¿Cómo está mi web? ¿Si estoy haciendo SEO? ¿Si estoy haciendo mailing? ¿Si estoy en redes sociales? Haga un análisis de su empresa. Y califíquese. ¿En qué nivel? ¿Qué tan digital es usted? En otros países, cuando alguien toma una empresa, define el nivel de digital. ¿Qué es? Si es el 10% digital, 20% digital, 50% digital, 90% digital o 100% digital. Entonces, ese tipo de cosas son importantes que usted conozca o la tenga clara. Luego, lo que veíamos al principio, público, objetivo, básico. Pero hágase preguntas más interesantes como qué compra, dónde compra, cuáles son sus insights, cuál es su personalidad, cuáles son sus gustos, cuáles son sus ingresos. ¿Va a tener el presupuesto para hacer compras de mi producto o servicio? Haga un benchmarking, analice sus competidores, analice cómo están en web, cuál es el posicionamiento de sus competidores, por qué mi competidor crece más, por qué mi competidor vende más, porque tal vez tiene tan simple algo, posicionamiento. Entonces, le buscan consultoría en finanzas y aparece en los primeros lugares, y usted nunca aparece. O sea, analice su competencia, analice cómo está en web, cómo está en redes sociales, cuánta publicidad invierte, haga un estimado. Y luego arme un cuadrito como este, donde define acá algunas cosas importantes y empieza a ponerle puntaje o cantidad. Y con esto usted va a estar, de alguna manera, mejor ubicado, cómo está usted frente a sus competidores. Luego, objetivos y estrategias. Esa es la parte más chévere. Miren dónde está la táctica, en la punta de la pirámide. Lo primero que debo tener claro, cuáles son los objetivos de negocio. Lo segundo, cuáles son los objetivos de marketing digital. Luego desarrollo estrategias y luego viene la táctica. Esta es la pirámide básica que uno debe considerar al momento de desarrollar una estrategia digital. Por ejemplo, existe una metodología de las cinco S's. Y me encanta esta metodología porque es súper, súper importante. Ahora vamos a empezar a ver algunas metodologías y les va a ayudar un poco al desarrollo de estrategia. Según esta metodología de Paul Smith, dice que los objetivos deben cumplir estas cinco S's. Lo voy a decir en español, para los que no saben, la primera es de vender. Es decir, un objetivo debe ser aumentar mis ventas. Lo segundo es mejorar mi servicio. El tercer objetivo puede ser impactar. El cuarto, hablar. Y el quinto, ahorrar. Entonces, es importante que cuando usted desarrolle sus objetivos de marketing digital, debe incluir una o estos cinco objetivos. Pero si se dan cuenta, y si los vemos en detalle, no siempre el objetivo de marketing digital es vender. Es uno de los objetivos. Otro objetivo puede ser ahorrar. ¿Cómo el marketing digital me puede ayudar a ahorrar? ¿Alguien me dice? ¿Perdón? Sí, válido. ¿Otra? Cambiando modalidad de publicidad también. ¿Otra? Cobertura. Válido. Costos. Válido. Hay una clínica muy importante en Perú que tenía a la online. Ese último ejemplo le iba a dar yo, pero ya lo dice. Había una clínica muy importante, 4.000 trabajadores en Lima. Como siempre, no me gustaba decir las marcas o empresas de mis clientes. Y tenían un problema. ¿Cómo comunica un área de recursos humanos a 4.000 colaboradores? Entonces, tenían lo típico, ¿no? ¿Han visto las empresas que tienen sus pizarras cuando ingresan? Donde ponen los cumpleaños, la foto. Nadie ve esas vainas. Pero ahí está. Luego eran los boletines. Las revistas mensuales. Muchos de los que mueven lo han hecho, ¿no? Lo hacen. Entonces, te permite saber quiénes vieron esa pizarra ahí. Quiénes vieron ese mural. Quiénes vieron en la revista. Gasté en impresión, en artículo. Convencer al gerente que le tome una foto, haga un artículo. Y no lo puedo medir. ¿Y cuánto eso significa al mes? ¿Cuánto significa eso al año? Pero, ¿qué pasa si esa es una intranet de recursos humanos y metes a todos a que se comuniquen ahí? Y puedes evaluar qué área es la que más ingresa, cuál es el usuario que más ingresa, cuáles son los colaboradores que nunca ingresan, cómo puedes generar motivación, cómo puedes comunicar, etc. ¿Cuánto es de ahorro? Entonces, la cosa es que el marketing digital no siempre nos ayuda solamente a vender. Nos puede ayudar a ahorrar. Con todos los ejemplos que todos hemos dado. Hay otra metodología, que es el modelo SMART, que también me encanta utilizarlo en la agencia. O bueno, me gusta que los chicos lo utilicen en la agencia. Y este modelo SMART, de sus iniciales SMART, tiene que ver con que dice que los objetivos tienen que ser específicos. ¿Voy a aumentar mis ventas? ¿En cuánto tiempo? ¿En qué porcentaje? ¿De qué categoría de producto? ¿Va a ser medible? ¿Cómo lo vas a medir? ¿Mensualmente? ¿Trimestralmente? ¿Semestralmente? ¿Va a ser alcanzable? No, quiero ser el número uno. Capaz nunca lo alcances. Tiene que ser realista y tiene que tener un plazo determinado. Entonces, esta metodología SMART trata de decir que todos nuestros objetivos tienen que cumplir estas cinco características. Que sea específico, medible, alcanzable, realista y en un plazo determinado. Hay otro modelo que también me encanta mucho que es el modelo SOSTAC. Que es este de aquí. Que tiene todos estos niveles para el desarrollo de una estrategia. O todos estos aristas para el desarrollo de una estrategia. La estrategia tiene que ver con situación actual, objetivos, control, acción, táctica y estrategia. Y dentro de la estrategia tiene algunas características específicas que debemos de seguir. Dice que tiene que generar posicionamiento de marca, tiene que estar orientado a mercados específicos, tiene que considerar una propuesta de valor online, tiene que estar basado en contenido y sobre todo tiene que tener una comunicación digital efectiva. Entonces, cuando nosotros desarrollamos una estrategia digital, tenemos que considerar este modelo SOSTAC para el desarrollo de la misma. ¿Qué quiere decir, voy a dar un ejemplo, qué quiere decir contenido? Alguien me dice qué quiere decir con contenido. Información de valor. Por ejemplo, un rubro. Construcción. ¿Qué información de valor podría brindar una empresa de construcción? Válido. Información técnica. ¿Algún otro ejemplo? Perdón. Obras realizadas. Válido. Otro. Calidad de materiales. Métodos de financiamiento. Cumplimiento de tiempos. Manuales. ¿Se dan cuenta? Pero yo les invito a que ingresen a la página web de una empresa de construcción. ¿Encontraremos todo eso? ¿Encontraremos todo eso? Ahí viene el tema, pues. Yo les digo algo y para mí a veces es, perder un cliente. Yo les digo un cliente, indistintamente del rubro. Díganme otro rubro. Alimentos. Deporte. Deporte. Está más chévere, pues. Que acabamos, se acaban de eliminar, pero... No fue mano, ¿ah? No fue mano. Para mí no fue mano. Esa es la típica. Pues ganamos, ¿no? Aunque sea ganamos. No, no, no fue mano. Hay que ser sinceros. Esto. Deporte. ¿Qué pasa si yo voy y tú tienes una empresa de deporte? ¿De servicios o de productos? Servicios. Y yo te digo, ¿sabes qué? Del 100% de tu comunicación digital, solamente el 20% vamos a hablar de tus servicios. ¿Qué dirías? ¿Qué dirían por acá? ¿Está mal o está bien? ¿Está mal? ¿Por qué está mal? Solo el 20% voy a hablar de su servicio, del 100% de la comunicación. ¿Está bien o está mal? Ya, está mal. A ver, vamos a escuchar un está mal. Vamos por acá. Perdón la cámara. ¿Por qué está mal? Porque el público está buscando algo adicional que el servicio en sí. Porque existen hoy en día los famosos autodidactos. Acá, por ejemplo, están sentados muchos que quieren aprender. Y en esta conferencia, por ejemplo, es parte de. Hay un tema de que tú estás brindando ese contenido y, aparte, tú estás dando también tu servicio. Pero acá hay un 80% de lo que es tu contenido. Pero de alguna manera también ofreces lo que es tu servicio como tu empresa. No estás confirmando lo que digo. Información de valor. Entonces, no solamente quieren el servicio, sino información adicional. Vamos a discutirlo. ¿Por qué crees que sí? Porque puedes generar contenido sin necesidad de querer vender. O sea, puedes vender sin vender. Muy bien. Vamos. Es algo controversial. A casi todos mis clientes le digo que la comunicación de su producto o servicio en digital solamente va a ser el 20, máximo el 30% de la comunicación. Entonces, todos los clientes ponen tu cara. Está loco. Yo quiero vender. Habla de mis servicios, de mi producto. Pero ese concepto se llama marketing de contenidos. ¿Qué quiere decir ese concepto? Quiere decir que yo comunico información adicional relevante de tal manera que un usuario visite mi web o mis redes sociales no por el producto o servicio que le doy, sino por la información relevante que le brindo. Por ejemplo, vimos el caso de éxito del IMM, un instituto para la mujer, que vende servicios. ¿Qué tipo de servicios? Médicos. Y entren a su web y a su fanpage y se van a dar cuenta que entre el 70 y el 80% de esa información no tiene que ver con el servicio. ¿Qué le damos? Tips. Tips para gestantes de salud, recomendación, control de riesgo. Eso le damos. Y todos los días miércoles, un doctor, un profesional de la salud, nos brinda un artículo médico. ¿Saben los días miércoles? ¿Saben cuáles son los días miércoles? ¿Saben cuáles son los días que más cita tiene la clínica? Miércoles y jueves. ¿A cuántos de ustedes les molesta entrar a un portal de noticias y que les salga el banner de publicidad? ¿A cuántos de ustedes les molesta entrar a Facebook y que me salga la publicidad de una marca, de un retail? ¿A todos? O la oferta o el descuento. Hola. ¿Ya? ¿Se nos acabó el tiempo? Un minuto más. Un minuto más. ¿Hay otra charla después? Nos revelamos todos. ¿En qué diapositiva estamos? 27. Estoy en la diapositiva 27 y son 128. No, mentira, son treinta y tantos nomás. Les voy a, vamos a terminar acá. Esta es la parte más chévere. Esta y esta. Dos láminas y terminamos. Dos láminas y terminamos. Miren esta metodología, la van a ver en la presentación o si quieren le pueden tomar foto. Este es el concepto de Inbound Marketing, que está muy de moda. Y se los quiero explicar así, bien sencillito. ¿Cuál es el concepto de Inbound Marketing? Primero, atraer. Luego, convertir. Tercero, cerrar. Y cuarto, optimizar. Primero, atraigo. ¿Cómo atraigo un posible cliente a través de mis redes sociales, SEO, pauta, email marketing blog? ¿Cómo lo convierto? A través de campañas digitales, landing page, call to action o formularios. Ya lo cierro a través de email personalizado, secuencia de seguimiento, gestión de listas, integración de CRM. Y por último, lo optimizo a través de analítica, KPIs y A-B testing. ¿Qué es lo importante de esta lámina? Que les indica cuál es el proceso adecuado para generar una venta en digital. Yo no puedo convertir si primero no atraigo. Yo no puedo cerrar si primero no lo convierto. ¿Me explico? En digital, cada etapa tiene un paso. Yo no puedo ir a cerrar una venta si primero no lo traigo. No puedo cerrar una venta si primero no lo convierto. Y esta lámina es un ejemplo. No se los vayan a dar otras personas, por favor. Esta lámina normalmente cobramos, es toda una consultoría de meses. Pero estamos conversando entre amigos, así que se los voy a explicar. Ese es el objetivo general de una empresa peruana. Su objetivo real. Le hemos borrado el nombre de la marca, ¿no? ¿Sí? ¿O no? Y ya dice acá, generar identidad y marca y captar clientes. El objetivo de toda marca. Generar posicionamiento y captar clientes. Y este objetivo general de la empresa lo hemos dividido en seis objetivos específicos. El primero es generar una identidad visual. El segundo objetivo es generar un posicionamiento bajo atributos de una marca. El tercer objetivo es generar awareness o conocimiento. El cuarto objetivo es crear contenido de calidad, marketing de contenido, lo que hablábamos. El quinto objetivo es construir relaciones cercanas con el cliente. Y el último, incrementar leads o prospectar o vender. Ahora, ¿por qué lo hemos puesto en este orden? Síganme el puntero, por favor. Porque toda esta estrategia de la 1 a la 6, de la 1 a la 5, perdón, es solamente para atraer. Solamente para atraer. Cinco lindos y hermosos pasos que cuestan dinero y tiempo solamente para atraer. Y en el último, recién lo convierto. Y la gente cree que el marketing digital es mágico. Que yo debo empezar a vender al siguiente mes. ¿Cuánto voy a invertir? El año pasado, espero que no esté aquí la persona. El año pasado hablé de un caso de éxito similar y fue a mi oficina y me dijo, ya Mario, voy a invertir tanto. ¿Cuándo lo recupero? ¿Cómo lo recupero? ¡Ey, tranquilo! Primero hay que atraerlo para luego convertirlo. Y él quería vender ya a la siguiente semana que invertía. No es así. Uno primero tiene que generar un concepto, una consideración y luego una conversión. Al objetivo número uno, ya para terminar, generar identidad visual. A la estrategia la llamamos visual identity. Que es generar herramientas que permitan una identidad visual de la marca. En todos sus aspectos. Segundo, posicionamiento, reach concept. Alcanzar a más personas a través de un ADN de marca. Hablar del ADN de la marca. No solamente del producto, no solamente del servicio, sino de una identidad de marca. Tercero, generar awareness. Para eso le llamamos la estrategia pay media. A través de publicidad digital. Para el siguiente, contenido de valor. Generamos contenido creado de calidad y específico para el usuario. Para construir relaciones, generamos la estrategia es engagement. Y generamos comunicación diaria para fidelizar al usuario. Y por último, el incremento de leads. Le llamamos reason by o compra razonable. Y empezamos a hablar de los atributos del producto. De tal manera que siguiendo todos estos pasos, empezamos a convertirnos con esta marca en una empresa que tiene un ADN específico, una identidad visual específica, unos que se preocupa por darle marketing de contenidos, que invierte en pauta digital y por último darle una razón para que me compre. Esta presentación, acá bajito, tenía meses. ¿Cuánto tiempo nos tomó? Esto no se hace de la noche a la mañana. Toma tiempo, dependiendo del mercado, del rubro, del producto, de los competidores, de la inversión. Pero este es un ejemplo de cómo debería desarrollarse una estrategia digital 360. ¿Listo? Muchas gracias.